Shalom. Esta es la segunda parte de nuestra presentación en relación al comportamiento del gobierno mexicano durante la agresión italiana sobre el reino de Etiopía. Una nación cristiana más fuerte, aprovechándose de una gente inocente, una gente cristiana más pequeña, más débil, más pobre. El caso desafortunado que vemos en el intento del dragón, la serpiente, el mismo enemigo desde hace mucho tiempo de Cristo, intentando acabar con la salvación y el testigo de la palabra de Yah Rastafari, que su gobierno por lejos siempre será superior a cualquier otro gobierno sobre la tierra y cualquier otro tipo de gobernar sobre el ser humano. El ser humano debe reconocer que solo bajo el cuidado y solo bajo la instrucción amorosa de nuestro Creador podemos vivir en paz. Ahora, la fecha es lunes mayo segundo 2016 son las 1.28 minutos pm de la tarde y bueno, da la casualidad que durante estos tiempos, estas fechas, en el año 1936, su majestad imperial preparaba a sus queridos, a su familia cercana y a miembros del ejército, del gobierno de altas posiciones a retirarse de Etiopía. Días después, su majestad imperial Jalí se la hace primero entonces tomó él su camino, su paso al exilio lo que podemos reconocer como la muerte del emperador el emperador quien hacía falta con un reino sobre el cual reinar el mismo abuso psicológico al cual fue expuesto nuestro señor negro y salvación Jesús Cristo al escuchar las palabras que que juzgaban y burlaban a él diciendo donde donde es tu reino ahora de hecho me dan ganas de tal vez bueno, pensábamos ir a la autobiografía de su majestad imperial Jalí se la hace primero porque nos da un poco de detalles acerca de de los sucedidos alrededor de ese tiempo a final de cuentas que su majestad imperial Jalí se la hace primero oficialmente salió del exilio el 5 de mayo 1936 y de hecho pues para hacer un breve comentario acerca de eso sabemos y para los que no sepan pues escuchemos que en los Estados Unidos el 5 de mayo se celebra como se le da se reconoce con mucha importancia sabemos que no no es la independencia mexicana la independencia mexicana se celebra si no estoy equivocado y corríjanme si lo estoy el 16 de septiembre con el famoso grito y las celebraciones que que acompañan ese periodo de tiempo en la nación de México sin embargo se nos hace algo de algo de importante reconocer el hecho que aunque así sea que la libertad o la independencia mexicana se celebra el 16 de septiembre por cualquier razón o otra el 5 de mayo es es en donde se presta la mayor atención en Norteamérica los Estados Unidos de Norteamérica por cual razón no podría decir sin embargo así son las cosas en los Estados Unidos de Norteamérica se se celebra el 5 de mayo con más grande énfasis más importancia ya sea por la ignorancia o por cualquier razón pero así lo es ahora que tiene que ver esto pues que no más diríamos o testificáramos que que ya vive el quien nos libró de del yugo egipcio Egipto sino que diríamos ya vive él vive Jehová vive Yahweh vive quien nos ha librado del Aquilón del país del norte de Norteamérica ahora si hay semejanza en el hecho que su majestad imperial Halis Selassie I salió en exilio el 5 de mayo 1936 y 5 años exactamente después de la fecha entró ya sea casualidad o sea simbólicamente pero entró de nuevo a la capital de Arisabepa en Etiopía el 5 de mayo de 1941 y pues algo algo curioso que tenga importancia o no es necesario comunicar no es decir que basamos nuestra fe o que esto es lo que nos mueve a seguir a Jesús Cristo pero sin embargo es uno una de las una entre muchas cosas las cuales pertenecen o se relacionan al tema que presentamos en esta serie de de videos no estoy seguro que tan que tanto que tanto se alargue la presentación sin embargo pues eso es eso ahora y me da tentación continuar y hacer otras conectar otros puntos los cuales pues vamos a mejor vamos a continuar con con nuestros apuntes nuestras notas habíamos mencionado que el bautismo es una representación de del nacer otra vez de la resucitación bueno se puede no estoy seguro si sea apropiado decir decirlo de esa forma siendo que resucitación sería un poco distinto al nacer otra vez pero pues a la vez tenemos que reconocer que hay una semejanza en los dos términos o en las dos frases siendo que morimos pero pues a la vez resucitamos de la muerte al nacer de nuevo al nacer en un nuevo empiezo en un empiezo en donde no hay forma sobre la tierra y el espíritu de ya anda sobre las las aguas de hecho para darle un mejor sentido repetimos lo que está escrito en el libro de génesis capítulo 1 verso 1 en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz y he aquí la primera fuerza de la trinidad faltando en nada perfecta y sellada por dentro y quienes no sellados por fuera es decir nosotros guardados por dentro y algunos otros sellados por fuera que no entren a ser corruptos lo que lo que es perfecto y pues bendiciones bendito sea el quien quien se sacrificó y salió del templo santísimo que así nosotros quienes somos fuera del templo seamos hechos santos junto con él y todo lo que había sido hecho santo y apartado a gente apartada y supuestamente santa demostrándose ser corruptos y muertos por dentro y nosotros por fuera resucitados a vida por dentro en la primera fuerza de la trinidad quien nos ha llamado a esta gloria en su palabra regresando al tema el bautismo es un un tipo una representación simbólica de la resucitación estando en el vientre de la mamá uno habita las aguas y las aguas quebran y pues hay aquí luz y volvemos al mismo proceso en el morir en el crucificar la carne y obedecer su interpretación y su instrucción al respecto su gobierno y nosotros entonces naciendo de nuevo en las aguas purificadas Jesús Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y fue en ese momento al salir o a elevarse de las aguas en ese momento fue cuando descendió el espíritu en forma de una de una ave o una una paloma blanca y habitó en el tabernáculo en la persona de Cristo Jesús el hijo del Dios viviente Juan el Bautista testificando que estas cosas se le habían dicho antes que llegaran a ser para que cuando se manifestaran supiera que este es el cual correctamente él señaló ser vean aquí el cordero de de Dios quien quien quita el pecado del mundo Juan el Bautista es muy significante porque es de linaje de no solamente de Aarón pero específicamente de de se me se me pasa el nombre ahorita no 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 recuerdo el nombre pero es de un linaje en particular porque porque incluso los hijos de Aarón poco a poco fueron eliminados unos del linaje hasta que quedó el linaje final del cual desciende Juan el Bautista recordemos que dos de los hijos de Aarón murieron al ofrecer ofrenda o fuego extraño a Jehová nuestro Dios y con tiempo de los descendientes de otros hijos de Aarón fueron eliminados por por ciertas cosas del del ser sobre quienes es el 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 sacerdocio oficial la razón que es muy necesario entender esto es porque el hebreo israelita de esos tiempos del antiguo testamento y en los periodos de la manifestación del hijo del Dios viviente en Jesús Cristo durante esos tiempos esta gente sabía esto es y la significancia es que el padre de Juan el Bautista Zacarias pertenecía al sacerdocio y tomó su oficio apropiado así como era merecido era debido de él su hijo habiendo habiendo sido pues por linaje entregado con este con esta posición fue de otro tipo el cual en la vientre de su madre el espíritu lo movió para para representar y manifestar otra responsabilidad el cambio del tiempo el hecho de que no más el linaje había de pertenecer a al sacerdocio que en el tiempo antiguo fue sino que el cambio había sido a entregar ese sacerdocio y todo derecho a él quien iba a manifestar la posición del alto pontífice del alto sacerdote es decir el pontífice a su perfección es muy importante notar que Juan el bautista no lo encontrabas en el templo porque él reconocía su posición y que no más de hecho el reino está a mano dice está presente es decir no más hay no más tengo yo que hacer en el templo porque aquí y pues continuaba explicando las cosas las cuales se le habían entregado ahora nos dirigimos al libro del profeta Isaías Isaías capítulo 40 verso 3 al 5 la misión de Juan el bautista voz que clama en el desierto barred camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allene y manifestarse la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá que la boca de Jehová habló y de hecho continúa diciendo voz que decía da voces y yo respondí que tengo de decir a voces toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo pero la gloria de Jack es la palabra de hecho eso es más adelante dice en el verso 8 dice y a la mitad del verso dice más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre es verdad lo que queremos expresar es a México en el espíritu movido a ser esa voz que clamaba el arrepiéntanse arrepiéntanse lo que hacen es incorrecto no digo que México reconocía que Jalicel hace primeros Dios sin embargo ellos nomás hacían lo que ellos creían ser correcto basado a la experiencia de la cual acababan de resucitar y con tiempo nos vamos en detalles acerca de la conexión bíblica y lo que es en relación a ese aspecto del comportamiento del gobierno mexicano en relación a Etiopía y Dios Jehová Jehová nuestro Dios Yahweh Elohim Jalicelasi primero misión de Juan el Bautista veamos aquí como continuar creo nos vamos a nos vamos a bueno voy a agregar otro comentario la razón que Jesús Cristo fue bautizado por Juan el Bautista siendo que Jesús Cristo es más que Juan el Bautista es porque esta escritura se debía de haber cumplido para que aquellos en el antiguo testamento lo reconocieran y supieran que la palabra se había manifestado así ellos saber que esto es de lo que estaba escrito lo cual esperábamos así es que una señal muy significante de una persona que originalmente debería de haber estado en el templo predicando pero sin embargo tomó en él el espíritu el cual recibió a los seis meses creo que a los seis o no sé si era María quien tenía seis meses ya de embarazo no recuerdo está en el santo evangelio según San Lucas en el primer capítulo estoy seguro y entonces desde ese momento ungido para llevar a cabo otra misión y no como su padre mudo en el bueno incrédulo sirviendo al tabernáculo del cual nosotros no tenemos nada que ver ese tabernáculo que pretendiendo ser santo sagrado apartado allá en realidad apartado de ya y nosotros apartados del santuario allegados allá él siendo crucificado fuera del lugar santísimo para nosotros quienes somos por fuera ser por dentro apartados completamente a él allegados es decir y no apartados en el ser lejos de él pero ser uno en él y uno somos escucha Israel ahora esto debía hacerse cumplido otra cosa en lo personal yo creo que en 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 el aspecto más completo es Jesús Cristo quien quien es quien prepara el camino Juan el Bautista cumple ese 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 rol o esa responsabilidad ese personaje al 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 sentido más mínimo pero en realidad es Jesús Cristo quien prepara el camino para nosotros recibir a Jaliz el Asi primero así como México preparó el el camino para el testigo que iba a venir de la misma boca del Dios quien habló tomando en él la persona del hombre en en el carácter como el rey de reyes de Etiopía león conquistador del atributo de juda bien tratado y bien y bien y bien aprobado y no rechazado si no si hubiera sido rechazado sus palabras no hubieran sido manifestado en su totalidad con la certeza y y en y con la exactitud la cual la cual confirma no solamente Dios como testigo pero la historia y todos nosotros quienes guardamos o preservamos la conciencia completa de la humanidad colectiva siendo la sal del mundo que no pierda su sabor y que se sepa todas las cosas que la la conciencia o subconciencia de la mente colectiva desea guardar debajo de la cama o debajo de la tierra en la oscuridad que no abría la luz pero de aquí que nosotros somos esa luz la cual no permitimos que se olviden las cosas que son de cualquier forma que no pudiéramos aprender pero si entramos a la luz que se sepa en el pecado que al caos todos lo cometemos entonces podemos reconocer la corrección que es necesaria evitando el único pecado que existe y es decidir no corregirlo cuando cuando se nos ofrece la oportunidad del solamente aceptar que somos culpables así como como el resto del mundo en la mal interpretación de su palabra es decir su ley su gobierno y hacer un cambio dar la vuelta y dejar el camino en el que andábamos y reconocer el camino correcto en el cual nos lleva a vida en más abundancia y vida eterna asegurada y confirmada sellada por el quien sella todas las cosas y creadas por el quien creó todas las cosas siendo uno Jalislasio primero quien las sella y Jesús Cristo quien las creó continuando pues bueno la misión de Juan el Bautista y nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Mateo empezaremos con el capítulo 3 y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo voz de uno que clama en el desierto aparejad el camino del Señor enderezad sus veredas y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordan y eran bautizados de él en el Jordan confesando sus pecados y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo decíales generación de víboras hipócritas es decir serpientes quien quien os ha enseñado a huir de la ira que vendrá ahora algunos tal vez piensen pues como que no no concuerda con con lo que nosotros testificamos en relación a a Etiopía y México pues es lo mismo con la diferencia de que el rechazo del Mesías Mishiah Ben Yosef hijo de José es decir que ese rechazo fue un transferir de fuerza o de autoridad de manos de aquellos quienes decían ser judíos y se demostraron rechazados a los gentiles entregando ellos mismos a los romanos de quienes esto no o sea el el hecho que Jehová nuestro Dios se había divorciado de Jerusalén y ya había sucedido esto solamente es la la manifestación en o sea en su totalidad en era como hasta este punto de la manifestación de Jesús Cristo era como un periodo de gracia un tiempo en donde ya ya se había confirmado el hecho que pues la apostasía o apostasía se había cometido y se les dio un tiempo para saber a ver si si hacían el cambio pero esto es la el la palabra manifestada como como la la celebración la simbólica de lo que pues ya ya había pasado sin embargo existía y existe el tiempo del arrepentimiento entonces la razón que dijimos eso es porque los judíos estaban bajo bajo coloniz bajo imperialismo colonización eran eran no eran independientes los romanos eran sobre los judíos así es de que no no la alianza de los judíos no era a Jehová nuestro Dios era a los romanos quienes ejercían autoridad sobre los judíos Jesús Cristo nomás vino a representarlo oficialmente como como la firma final de que incluso lo que pretienden hacer lo que están pretendiendo hacer que es ilegal de continuar con el templo y todas estas cosas lo cual ustedes ya hicieron de no efecto esto pues ya se va a acabar por fin o sea completamente esta fantasía el rechazo incluso en el hecho que los judíos dijeron no tenemos rey más que César y entregando presionando a Ponte a Pilatos a crucificar a Jesús Cristo del cual él simbólicamente se lavó las manos así como los hipócritas de los judíos que pues celebran su ritual de lavarse las manos cuando están podridos por dentro esto en sí demuestra como la autoridad no era del pueblo judío sino de los romanos ahora la conexión es de que la sociedad de naciones la liga de naciones es entonces un sistema hebreo en donde hay un gobierno colectivo con miembros representantes de sus naciones respectivas las cuales en este caso México fue quien alzó la voz y clamaba a la justicia que era merecida etiopía y clamaba la necesidad de hacer el cambio de actitud el cambio de pensamiento que había un más grande juez y no intento parar México a exaltar México de ninguna forma solamente dado la experiencia de la cual acababan de salir estaban celosos por lo que los había librado una fe de que hay algo más grande que la política europea racista basada en la supremacía blanca y eso fue la base sobre la cual se sostuvo México y entonces los fariseos y los saduceos en este caso moderno no es los judíos porque la autoridad se les había arrebatado justamente entonces vemos a los gobiernos a los representantes las gente educadas que representaban las naciones a la liga de naciones a estos quienes iguales demostraron ser víboras y ser serpientes solamente andando por donde les conviene es decir arrastrándose por sobre el estómago sobre las cosas que pide el cuerpo sobre el hambre de su de su propio interés y no queriendo perjudicar su no queriendo crucificarse sobre el árbol incluso de la vida ya sea que uno muera para vivir así como Moisés dijo que para herir la plaga que Jehová nuestro Dios había enviado que tenían que poner una serpiente tratada por él es decir una serpiente de brasa sobre un poste un tubo o un palo un árbol una cruz de la misma forma se les o sea fue la tentación y fue la prueba la cual la mayor parte de las naciones con la excepción de México y quizás uno que otro pero la diferencia es que si algunos otros pensaban diferente no tenían el valor para actuar y pues se les se les advirtió que había más de que pensar más que nuestro propio interés e inmediato y bajo esta fe actuó se comportó México durante ese periodo de tiempo ahora hay una culpa la cual existe y es tomar un lado y esa culpa es el decidir decidir no tomar acción no hacer nada Jesús Cristo una vez se le dice se podrán sentar mis hijos o algo por ese sentido a tu derecha y dijo no saben lo que piden acaso ustedes pueden tomar del mismo vaso que yo voy a tomar es decir lo que él esperaba y decían si Jesús Cristo responde bueno ciertamente así será pero lo que me piden ustedes no saben eso es para el padre el padre es quien decide quien es el verdadero Cristo Jesús porque es su Cristo es el Cristo de Jalis el que él ha enviado al mundo no el que el mundo nos ha hecho pretender ser sino el que el mismo Dios padre de todos ha enviado ser la salvación perfecto y eterno Jesús Cristo Yeshua HaMashiach entonces Jalis el primero es quien hace la división estando él como como el el juez eterno entonces Jesús Cristo entregado como un sacrificio en medio y los que son para la izquierda los que son del mal para el mal y los que son del bien para el bien pero hasta que no fue manifestada la primera fuerza de la trinidad no hay una forma de con exactitud declarar quien está sentado a la derecha de quien y de esta forma expresamos la necesidad de tomar un lado porque si decides no hacer nada estás en el lado del mal si decides estar con Jalis el primero has elegido a través de Cristo Jesús estar en el lado del bien y esto aplica incluso en el infierno el cual existe y es muy real de hecho esa es otra plática que deberíamos presentar con tiempo pero lo mismo está sucediendo en en ese lado de la de la experiencia la cual no se ve y pues pero vamos a pausar con eso para no desviarnos y perder la atención acerca de el tema que presentamos durante esta grabación ahora es necesario entender que somos culpables si decidimos no hacer nada es necesario hacer algo y es necesario tomar un lado y si no tomamos un lado estamos en el lado del mal tomar acción y la acción correcta es estar en el lado del bien y a veces la acción requiere el simple hecho de abrir la boca y testificar si es lo único que uno puede hacer al menos hacerlo y decir lo que haces está mal porque al menos es un testigo a través del cual la conciencia de la creación puede actuar y llevar a cabo con más prisa lo que es necesario para cuidar de que no se permita esta transgresión de la ley y que no vaya o continúe sin ser primeramente reconocida y que no continúe sin haber sido expuesta a un remedio ahora dice y no pensáis disculpen dicen quien os ha enseñado a huir de la ira que vendrá haced pues frutos dignos de arrepentimiento no solamente es decir que me arrepiento sino es en verdad hacer el cambio de opinión el cambio de actitud y no pensáis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre porque aquí Jalí Salasi primero es el verdadero Abraham Abraham solamente es un personaje el cual el cual así como Juan el Bautista solamente cumplen con su necesidad de manifestar la palabra a lo máximo de su habilidad y es decir a lo que se les ha permitido dado su tiempo en revelación en profecía y lo que sea en respecto a su ser ahora vemos que Abraham siendo la sombra la luz la cual produce esa sombra es Jalí Salasi primero quien es en verdad Abraham al más alto ser al sentido más elevado es decir padre de muchas naciones no solamente padre de 32 29 dice John F. Kennedy presidente que fue asesinado 50 días después de ser encontrarse con Jalí Salasi primero por segunda vez creo que por segunda vez y Jalí Salasi primero testificando que 32 naciones se reunieron en la la unión africana así es de que padre de ciertamente por mínimo 29 a 32 pero no limitada porque todos nosotros acá en el oeste en las Américas hijos del mismo padre de muchas naciones Abraham en espíritu y en verdad Jalí Salasi primero y no pensáis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras cuáles piedras las piedras de la alibela las piedras de 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 Israel o nosotros quienes formamos parte de este templo el templo verdadero el cual no es creado con manos de hombres sino por la voluntad de Jehová nuestro Dios es decir un templo el cual construimos en en el aspecto más real que esta experiencia o realidad y creamos o construimos todos siendo parte y formando parte del templo que es eterno es algo que no podemos ver son la acción del hombre es continua y es eterna es decir nosotros tomamos la posición de ser despertados como piedras agregar a la única fundación o a la única base que es en Jesús Cristo la misma que ha testificado siendo una con la piedra la esquina la cual sostiene todas cosas o la cual es la cabeza o el principio de toda la creación la cual es Jalí Selassie I Jalí Selassie I es quien en él es Jesús Cristo y Jesús Cristo es en quien es Jalí Selassie I y somos uno y todos construimos bajo esta fundación bajo esta base nosotros somos piedras donde crecemos uno y uno al templo en el templo el cual es es no reconocido por el mundo pero muy bien establecido en las cosas que son para siempre cuando un ejemplo cuando dice cuando Jacob o Jacob dice como oh ciertamente Dios está en este lugar y él estableció una piedra ¿qué es una piedra? una piedra es un una fundación una base sobre la roca construimos sobre que construimos sobre el gobierno a cual es el gobierno en la palabra la misma que hemos declarado desde antes que el mundo fuese continuando dice dice ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento más el que viene tras mí más poderoso es que yo los zapatos del cual yo no soy digno de llevar es curioso porque en el inglés dice desatar los zapatos no soy dignos cintas de cual el zapato no soy digno de desatar bueno os bautizará en espíritu santo y en fuego y su aventador en su mano está y aventará su era y allegará su trigo en el alfoli alfoli y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordan para ser bautizado de él esto de quemar y esto es lo que estamos diciendo este es el juicio en realidad porque Jalislasio primero es quien justifica a Jesús Cristo y lo resucita en espíritu y en verdad perfecto sin pecado y bajo ese juicio entonces es el juicio real de que sucede con aquellos quienes ya murieron quienes no están presentes hay una división debajo del mundo en Sheol está al lado el lado malo izquierdo donde hay tortura y está al lado positivo donde están en el seno de Abraham en el corazón de quien del padre de muchas naciones que él no desea que ninguno fuera perdido entonces los quienes hicieron bien o hicieron justicia en su tiempo debes de ir al lado donde hay tortura eterna son preservados en el corazón de Abraham ¿quién es el corazón? ¿por qué el corazón? porque Abraham era amigo de Jehová nuestro Dios y era uno tras su corazón nos atrevemos decir aunque no recuerdo que haga escritura para eso entonces Abraham es el padre Jalí Zelacio I ¿por qué decimos esto? entonces ¿quién es Isaac? el hijo de la promesa con eso basta y sobra para entender que se requiere un padre y se requiere un hijo para cumplir este juicio ahora el hecho de que Jesús Cristo fue crucificado y entregado fue hasta lo más bajo para liberarnos librarnos es decir hacer una limpieza y remover del corazón de Abraham a los que estaban no en tortura pero en un estado de 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 espera no necesariamente en un en un cielo o en una en un paraíso pero en en un lugar donde pues al menos no no hay no hay tormenta no hay tortura entonces Jalí Zelacio primero lo que lo que logra es es establecer todo lo que Jesús Cristo purificó y a través de Jesús Cristo hay puerta a entrar a el verdadero a la verdadera promesa la cual no se puede obtener en esta vida sino se nos garantiza por cuál razón sacrificamos esta vida para establecer el bien y la justicia lo mejor que podamos sabiendo que que es más más un un pasar de de repentino y lo que nos espera es algo eterno y si somos capaces de juzgar justo juicio sabremos que es necesario hacer lo que podamos para garantizar a través de Cristo Jesús nuestra unión a la gloria que ha sido desde antes que el mundo fuese ahora Galilea Galilea de las Naciones creo que en el libro del profeta Isaías se menciona Galilea de las Naciones Galilea se se reconocía como un lugar de de gentiles de gentes de otras naciones y no judíos pero obviamente Jesús Cristo no nació allí sin embargo pues todos creían que era era como un cualquiera y no un judío aunque se sabía que era judío pero se consideraba como un perdedor una persona de Galilea así como pues su majestad pues otro negro de Etiopía que importa mas Juan lo resistía mucho diciendo yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí en pero respondiendo Jesús le dijo deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia entonces le dejó y Jesús fue después después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hay aquí una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento contentamiento y esta voz es de la primera fuerza de la trinidad de hecho las notas aquí no dice pero en la escritura en inglés dice que esta es la primera vez en donde con toda claridad se expresa la fuerza de la trinidad en la escritura o sea la trinidad está desde el principio pero que se exprese así como al mismo momento en el mismo tiempo los tres aspectos es en este momento y no es casualidad porque en este momento es cuando Jali Selassie primero testifica que esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo en él hay contentamiento y esa voz se escucha con trenos en los tiempos modernos pero o sea nosotros sabiendo que el espacio y la barrera de tiempo no existe porque todo es continuo sabemos que en ese momento esta voz se escuchó ahora habiendo leído eso nos vamos a dirigir al santo evangelio según San Marco capítulo 1 principio principio del evangelio de Jesús Cristo hijo de Dios como está escrito en Isaías el profeta aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz que apareje tu camino delante de ti vos del que claman ah disculpen vos del que claman en el desierto emparejate el camino del Señor enderezad sus veredas bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén y eran todos bautizados por él en el río de Jordan confesando sus pecados y Juan andaba vestido de los pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre voy a pausar por un segundo de los y en el y y y y